Puedes perder todo el control ya Eso es habitual, eso es habitual Estás tan perdido que no entiendes nada Nada La razón por la cual te mueves es tan inútil como vos Estás tan perdido que no entiendes nada Nada Divertido y aburrido de mirarte Soy una autobomba directo a estallar Estás tan perdido que no entiendes nada Nada Volar, volar, tenés que volar Volar, volar y vos te aguantás Volar, volar, tenés que volar Volar, volar y vos te aguantás Ya no puedo verte Ya no quiero verte Puedes perder todo el control ya Eso es habitual, eso es habitual Estás tan perdido que no entiendes nada Nada No me arrepiento, es todo lo que siento 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 Vol a volar, tenés que volar Vol a volar, tenés que volar